El Valle del Cauca cuenta con lugares especiales y maravillosos, cargados de historia y riquezas. Tuluá, Buga, El Cerrito y Calima albergan cinco centros patrimoniales de departamento a cargo de Linsiva. En el corregimiento de Santa Elena, municipio de El Cerrito, se encuentra la Hacienda El Paraíso, escenario del amor en el Valle del Cauca. El Parque Natural Regional, el vínculo en el municipio de Buga, la más grande reserva de bosques secotropical del departamento. En el corregimiento Mateguadua, municipio de Tuluá, se encuentra el Jardín Botánico Juan María Céspedes y el Parque Natural Regional Mateguadua. Y entre la oferta de Calima Pueblo Mágico, más de 10.000 años de historia se cuentan para propios y visitantes. En el municipio de Calima, El Darien, el Museo Arqueológico Calima, primer museo regional fundado en el suroccidente de Colombia, creado por Linsiva con el fin de salvaguardar el patrimonio arqueológico del departamento. Ven y conozco el patrimonio cultural y natural del Valle del Cauca. La gobernación del Valle del Cauca le apuesta al conocimiento de la biodiversidad, la conservación del patrimonio, la gestión ambiental, pedagógica y el turismo sostenible. Para conocerlo hay que visitar los centros patrimoniales.